Y así rapidito les tenemos más información. El Instituto Nacional Electoral anunció que se imprimirán 312 millones de boletas electorales para las elecciones federales de 2024 en las que se elegirá presidente de la República, además del Senado y la Cámara de Diputados. La policía cibernética adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina advirtió sobre la modalidad de estafa en la que solicitan likes en redes sociales a cambio de comisiones. Los delincuentes invitan a cibernautas a invertir las ganancias en criptomonedas, por lo que son dirigidos a una página apócrifa para luego ser bloqueados. Bomberos de Tlaxcala rescataron a un gato que cayó al río Zahuapan. La dueña del felino pidió apoyo y personal del heroico Cuerpo de Bomberos arribó al lugar para rescatarlo. De gira por Querétaro, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, destacó el trabajo conjunto con México en los sectores automotriz, aeronáutico, energías limpias y educativo. Destacó la importancia de la colaboración entre gobierno y sector privado en favor de las energías renovables y la protección del medio ambiente. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades informó sobre el aumento de casos por nuevas variantes de COVID-19 en algunos países de la Unión Europea. Sin embargo, descartó el aumento en hospitalizaciones. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades informó sobre el tema de la Unión Europea. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades informó sobre el tema de la Unión Europea.